Pregunta sobre la educación y la tecnología. El Perú en educación pública, que es la base de toda la educación para la mayoría de los jóvenes, está invirtiendo al año menos de 3% del producto. Hace 12 años se estaba invirtiendo 3%, o sea que nos estamos reduciendo cuando deberíamos aumentar. Y ciertamente hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo tengo un grupo que me está ayudando en el tema educación. Tenemos recomendaciones muy concretas, pero la primera es que el magisterio debe estar remunerado dignamente. Y segundo, debe estar acompañado por inspecciones en las clases que ayuden en la parte pedagógica de la educación para que la calidad suba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!